Bueno, siguiendo con esta serie de tutoriales sobre el Renderman vamos a ver ahora como separar las luces para nuestra composición luego en Nuke poder retocar la intensidad de cada una los reflejos, etc. para ello he creado esta escena donde tengo nuestro objeto principal simplemente con material Disney luego he creado una luz aquí a la izquierda de color azul, a la derecha otro color rojo y un Environment Light de color blanco bueno, esto simplemente he renombrado el nombre de las luces para tener más claro cuál es cada una si dieron un IPR, vamos a ver la escena final, se aprecia bien donde está cada luz vale, entonces vamos a empezar vamos a empezar a separar las luces para nuestro render y para ello vamos a utilizar este icono de aquí que es una bombilla, una lista bien aquí lo que vamos a hacer es un grupo de luces entonces vamos a seleccionar primero la luz de la izquierda y le damos a este icono de aquí bien y nos aparecerá una nueva le vamos a cambiar el nombre a luz izquierda bien luego vamos a seleccionar la luz de la derecha a ver igual al icono renombramos luz esta era derecha y por último la luz de Environment Light que hemos puesto el nombre de luz y sol otra vez al icono renombramos luz y sol bien veremos que están desactivados ya que sale aquí como un punto amarillo una X no es exactamente pero si hacemos clic encima vamos a activar este grupo de luces bien, una vez que lo hemos activado si nos vamos a las preferencias del render vamos a ver como vamos a final nos ha generado todos los canales que hay pero bueno, esto ahora mismo a lo mejor nos puede confundir por lo que vamos a borrarlos todos y vamos a añadir poco a poco cada uno para ver el resultado entonces lo selecciono todo de light esto también lo borro bien, ahora mismo no tendremos ninguno entonces vamos a empezar a añadir para añadir tendremos que irlos aquí a esta pestaña al grupo de luces si nos damos cuenta ahora tenemos aquí el nombre de los grupos que habíamos puesto es muy importante ponerle el nombre a los grupos antes de activarlos porque si no no nos va a aparecer el nombre bien, pues vamos a ir vamos a buscar vamos a ir por orden vamos a empezar por el difuso IP difuso entonces vamos a añadir los tres primeros uno por separado y le vamos a decir si que nos cree los canales por separado ya lo tenemos vamos a hacer el render simplemente con estos tres primeros vamos a hacer batcher render y esperamos a que termine el render vale, ya ha terminado el render vamos a ir a nuestra carpeta bueno, yo aquí lo tengo recordad que es la carpeta de nuestro proyecto render man canales luces y imágenes bien esta no, si, es esta última bien, nos ha creado dos pero, si no recuerdo mal es exactamente la misma bien, vamos a ir a nuke para asegurarnos pues vamos a abrir vale, esto puede ser que tenga dos cámaras y no echar el render de las dos cámaras bien, por ejemplo vamos a esta vamos a cargar para asegurarnos vamos a cargar todas esta es la primera escena voy a cargarme la otra carpeta para asegurarnos para ver si son exactamente iguales no bien, lo que nos ha pasado es que no ha hecho el render de dos de dos cámaras y esto será porque aquí la configuración teníamos aquí dos cámaras bueno primero he borrado esta vale, por lo tanto esta cámara esta primera esta cámara fuera vale entonces nos aparece lo siguiente voy a separarla aquí primero nuestro render RGB que voy a explicar donde estaba que es esta podríamos haberlo desactivado pero bueno simplemente nos aparece que es el resultado final del render vale, pero esto ahora mismo no nos interesa y luego tenemos el canal difuso de las tres luces le damos primero esta esta será el canal difuso del sol esta será el canal difuso de la derecha de la luz de la derecha y esta de la izquierda bien y simplemente con estas tres vamos a unirla vamos a unirla entonces recordamos seleccionamos por ejemplo la primera y la segunda esta y esta y le damos a la M y hacemos un merge y vemos como se han unido las dos luces y esta y esta igual M y ya tenemos la iluminación bien podríamos añadir color correct todo esto ya lo hemos visto en los dos tutoriales pero añadir color correct en la luz difusa simplemente estamos ahora con el canal difuso luego le vamos a ir añadiendo más canales la luz difusa de cada una de las luces bien color correct entonces aquí si vamos a la ganancia podemos fijaros cómo va desapareciendo la iluminación aumentando de esa luz por ejemplo se apagó vamos a añadir otro para la luz en environment light entonces hay otro color correct en environment light recordad que es la luz del sol de color blanco de color blanco voy a poner esto a uno para no liarnos bien si le doy aquí por ejemplo a ganancia puedo ver cómo voy desactivando la luz del environment light o aumentando y lo mismo color correct con la iluminación del canal de la derecha la luz el rojo bien vamos a ponerlo todo a uno para que estén los tres a ver aquí a uno y a uno vale pues vamos a seguir añadiendo canales para ello vamos a volver a nuestra escena a las propiedades del render y vamos a seguir añadiendo canales vale vamos ahora por ejemplo añadir si vemos el difuso vamos a ver el canal especular estos tres vale pero esta vez los vamos a añadir en uno para no tener tanta cantidad de archivos podemos uno vale y podemos decir luz especular vamos a volver vamos a desactivar este si queremos desactivamos estos también ya que ya tenemos los canales y sólo vamos a hacer esto aquí luz vale vale que tengo la mayúscula bloqueada luz es circular vale desactivamos todos para dejar solamente este canal vamos a hacer el batch render y esperamos el render bien ya terminado el render vamos a ir a nuestra carpeta vale esta de perspectiva la podemos borrar vale el canal nuevo nos ha salido aquí fuera de la carpeta pero bueno no le importa al contrario mejor así sabemos exactamente cual era volvemos a new y arrastramos nuestro canal bien vamos a ver cada uno de los canales vale para ello vamos a añadir un sufle vale vale aquí tenemos nuestros canales vale aquí tenemos nuestros canales el izquierdo la luz del sol y supongo que el primero el RGB es el derecho vale entonces vamos a ir separándolos este será uno vamos a añadir otro shuffle pero a este le vamos a decir que sea la luz izquierda vale aquí tenemos la derecha izquierda añadimos otro shuffle y lo que vamos a hacer es y a este le indicamos que sea la luz del sol vale ahora los unimos con un merge este y este otro merge vale aquí tenemos los tres canales y lo que vamos a hacer es este y este es unirlos con los que teníamos antes entonces se utilice para ello vamos a el último del grupo con el último del grupo primero este después este y hacemos otro merge y ahora tenemos aquí todo vamos a añadir otro color correct a cada uno de los canales o de las luces o de las luces este es color correct para la luz de la izquierda vamos a ver si es así a lo mejor no se nota mucho en el momento vemos aquí por ejemplo el rojo los reflejos vale está funcionando si no podemos verlo por separado ahí está vamos a añadir otro color correct esta vez para la luz de la derecha del canal azul exacto vamos a bajar y otro color correct para la luz del sol exacto y otro color correct para la luz del sol muy bien pues ya lo tenemos muy bien vamos a fijarnos si está vale fijaros que todavía hay información que nos falta este es el render final y este es de nuestra composición no nos falta todavía como la luz que rebota en el suelo y da en en nuestro objeto no veis por aquí abajo que rellena la luz vale por lo tanto nos falta más canales vamos a volver vamos a volver a la otra escena y vamos a ver no indirect diffusion vamos a añadirlo indirect especular vamos a añadir estos vamos a añadirlo por separado aquí estos tres crear un canal y este canal se va a llamar indirect especular muy bien y indirect no perdón era difusión indirect especular y ahora vamos a añadir estos que son el especular tres en uno indirect especular vale como ya tenemos el render que hemos hecho antes era este pues lo desactivamos y volvemos a hacer nuestro batchel render vale ya hemos terminado el render vamos a ir vale y aquí tenemos indirect especular y indirect diffuse vamos a añadirlo a nuestra escena los canales nuevos vale y vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho antes para separar los canales vamos a necesitar tres para cada una de las luces bien conectamos esta será el canal rojo que mira vamos a ponerla en orden para el rojo a la derecha este vamos a decirle que sea la de izquierda la izquierda uy no perdón este la izquierda la izquierda no se porque no hay nada que es la izquierda no hay nada que no hay nada que es la izquierda que es la izquierda lo médico que es el rato está del rojo y esta es la derecha y ahora lo mismo vamos a hacer con indirecte especular este va a ser el de la izquierda este va a ser el del sol y este va a ser el de la izquierda a ver, vamos a ver cada uno, bien este es, no perdón, este es el de la izquierda, exacto este, la del sol y este será el RGB que será el rojo, ahora sí yo no sé por qué no aparece a lo mejor es que un poco, a ver pero bueno, vamos a empezar a montarlo recordar merge y este con este merge vale, aquí no está toda la luz difusa indirecta y aquí hacemos lo mismo unimos este con este, unimos vamos a ver el resultado y este es la indirecta especular bien, ahora, cada uno de las salidas hay que unirlas por ejemplo, podemos esta era la unión que hemos hecho antes y podemos hacer la unión de estos dos y ahora, estos dos unirlos por lo tanto vamos a ver está nuestro render final si no, todavía nos faltan cosas bueno, yo creo que más que nada es que nos dan demasiado potencia entonces, ahora ya tenemos todos los canales pero tendríamos que ir corrigiéndolos vamos a ir añadiendo el color corre a cada uno igual a este bien, ahora ya podemos empezar a hacer las correcciones que queramos vamos a ver este de la izquierda a ver fijaros que es sobre todo aquí para que cuando está el relleno se nota un poco menos vamos a ver vamos a ver y veo que está todo funcionando bien bien bien, sobre todo se va a notar aquí los reflejos como aumentan si queréis podemos hacerlo uno a uno por ejemplo este color vamos a ver a ver por qué no está funcionando este a ver por qué no está funcionando ahora es que no hago doble clic hace doble clic para ir al canal aquí está alumno y aquí vemos aquí vemos esta salida final que sería esta vale por ejemplo si le damos a la de podemos desactivar y ver todo este apartado es la luz indirecta y esta es la directa podemos ir desactivando cada uno para ver exactamente que le afecta incluso podemos decirle en este a medirle color corre esta salida también color corre de esta manera podemos decirle que baje tenemos un control total de la iluminación por ejemplo aquí podemos hacer exactamente igual bajarla aquí podemos hacer exactamente igual bajarla bueno aquí podemos hacer directamente todo lo que queramos siempre me equivoco y no le doy doble clic bueno la composición está hecha podemos ir añadiendo la guima escolar corre para tener un control total y poder hacer cualquier corrección de cualquier canal de cualquier luz y dejar nuestra escena exactamente como queramos y dejar nuestra escena